Parece guay. Ya ves. De verdad, no me sentía tan bien con el coche desde hace mucho. Con la suerte que estamos teniendo, tendríamos que comprar lotería. Eh, Thea. Ahora, ¿por qué tienes que agafarnos? Demasiada energía positiva para agafarnos, Amy. Nunca es demasiada. Eh, quedamos en la noche. Suena bien. Sí, me apunto. Muy bien, nos vemos ahí. Tú no, listillo. Nosotros no vamos a The Longhorn. Tú y yo vamos al diner. Ve allí. Ya. No. 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 No, no, no. Estando en este rollo detectas a los demás piratos. Está en los ojos, chico. Es impresionante, no te lo niego. Pero si sigues conduciendo así, te meterás en problemas de verdad. Hay mucha gente en este juego. Y viven de eso. Te quieren hacer rey. Pero es algo más que la habilidad. A todos les encantan los forajidos, los que luchan contra el sistema. Así que pregúntate algo. ¿Eres un verdadero piloto que ama la velocidad? ¿O solo te gusta dar el cante? Esperaba que dieras la talla. Y sé que tienes tentaciones. Ten el móvil a mano. Vale. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Venga, aquí está! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Me recuerdas a mí cuando era joven? Sí, pero apuesto a que tú de joven no tenías un coche tan guapo. Puedes estar seguro. Pero debes hacer siempre lo que sientas dentro. Avena eso, amigo. Mira. ¡Eh, Spike! Travis habla muy bien de ti. Gracias, colega. Eso significa mucho para mí. Te lo mereces. ¡Vamos, todos a brindar! ¡A brindar! ¡Venga! ¡Siempre tope! Bienvenido al resto de tu vida. Rock and roll. Tío, intenta contestar antes al móvil. Todo el grupo se va a reunir y vamos a preparar una carrera. Los chicos se están agitando el avispero. No hay nada como unos polis enfadados para motivarte a alcanzar la beta. ¡Nos vemos ahí! ¡Siempre tope! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Travis y tengo un tema para ti. Funciona, sí. Pilla un coche de menos de 200 caballos. Ven a la poli pegada a tu culo 5 minutos y luego despístala. Buena suerte. ¡Gracias! 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 El de Londa, deténgase Tiene vehículos. Conocido avíscolo, han perdido su utilidad. Conocido avíscolo. 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 Tío ha sido un pazote. Todo el mundo se va a enterar de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y digo, todo el mundo va a participar. No creo que te quieras perder esto, colega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenido de entre los muertos, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.